bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por estar ahí en su programa cosas en audio un servidor josé vive el 3 está con ustedes en esta ocasión como siempre te recuerdo que si eres nuevo en este canal de youtube te suscribas al mismo cosas en audio y activa la campana de notificaciones para que te estén llegando todo nuestro contenido gracias por estar ahí en esta ocasión quiero presentar a un joven que para mí es un joven que posee mucha capacidad mucha inteligencia para hacer ciertas cosas y yo he querido verdad que él nos visite en la tarde de hoy para que ustedes lo conozcan y sepa un poquito acerca de él estamos hablando de nada más y nada menos que héctor méndez comunicador hermano para mí es más que un placer de verdad que tú estés en galardonando esta cabina gracias cómo estás nada hermano gracias a ti realmente por la oportunidad de invitarme a este espacio cosas en audio que realmente soy un seguidor de esta plataforma y nada yo estoy contentísimo de poder compartir contigo un amigo de hace muchísimos años si se pudiese decir más de 15 años la amistad y creo que es el momento es propicio para para este reencuentro y qué mejor encuentro haciéndolo en lo que a ti te gusta si lo que a mí me gusta que teníamos un tiempo sin saber de ambos y al final el destino nos juntó tú en una plataforma realmente si mira y de eso específicamente queremos empezar verdad hablar de niño no sé si por ejemplo en mi caso no fue así héctor en mi caso si te digo que de niño quise ser comunicador o pensé alguna vez formar parte de algún tipo de plataforma temiendo realmente no sé si fue tu caso no en mi caso realmente es un caso bueno como comentábamos antes de iniciar la entrevista mi caso se dio por por coincidencia o sea hay cosas que realmente uno cuando es muchacho uno va descubriendo cosas bueno esto me gusta esto no me gusta y así yo tenía un compañero del colegio que le gustaba el diseño gráfico incluso él es muy buen diseñador trabaja en el área trabaja de manera independiente y demás pero en ese tiempo él como decimos en el alcohol popular él puyaba el photoshop sí entonces nosotros teníamos una ocupación que hacíamos música y faltaba ya él hacía montajes lo que se le llama montaje en photoshop que le ponía una ciudad atrás que le cortaba el fondo y demás pero hacía falta una persona que supiera editar vídeos bien entonces teníamos ese grupo estamos definiendo quién se iba a encargar de hacer los vídeos como a mí siempre me gustó más o menos esa línea y yo tenía ya en ese tiempo tenía definido de que yo iba a estudiar yo decía que era publicidad que iba a estudiar y se dio el caso que estudié cine bien porque fui haciendo como una plata plataforma fui enfoté estudié televisión y vi que me gustaba más la realización de audiovisuales que quizás en la publicidad yo no iba a tener la oportunidad de realizar audiovisuales con como los profesionales del cine porque la publicidad engloba muchísimas cosas y el caso es que empecé a ver vídeos en youtube de cómo se editaban vídeos mis primeros vídeos lo que era un software era un software determinado que traía windows no sé si todavía lo trae y así fui editando vídeos así el caso fue que fui estudiar televisión infotep empecé a trabajar recuerdo yo que mi primer programa que yo trabajé de televisión fue como asistente de producción y yo todavía era menor de edad ok yo tenía como 16 casi cumpliendo los 17 y al mismo tiempo ya yo estudié la televisión infotep entonces mi primer programa que yo trabajé de televisión fue rica lo que era como si pero pero tu de gusta de gustarte en televisión muy bien si yo era asistente de producción de rica lo que era éramos yo y otro pana que él si era mayor de edad era joven también me parece que tenía como 24 25 años y nosotros éramos los encargados de buscar el público semana por semana de ir a sacarle el permiso de hacer la logística del transporte de que su comida su refrigerio y todo lo que se llevaba el público de manera semanal estuviera ahí ese era mi trabajo si yo no 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 nunca tuve la oportunidad de agarrar una cámara ni nada hasta que ella me graduó de bachillerato termino la carrera en infotep y entonces ahí empiezo a trabajar eh con el productor bebeto bien bebeto show sí entonces ahí eh yo empecé a trabajar como boom man perdón lo que se llama boom man que es la persona que montan los micrófonos montan las bandas de música y demás yo empecé a trabajar ahí como boom man luego ya fui sonidista o sea ya yo hacía programas solo fuiste escalando en la consola y yo hacía programas solo y así y hacía programas eh como el candelazo de Emilio Ángeles llegué a ser 100% urbano llegué a ser programa de trifolio de muy duro con punto y coma eh o sea yo yo tenía en mi horario de programación yo tenía programas que eran sumamente importantes las noches son geniales y así bueno se da eh el caso de que tengo que salir de Super Canal o sea nos cancelaron al turno completo y ahí entonces empiezo a trabajar en una compañía de eventos que se llama Terno Sonido bien pero antes de la compañía de eventos yo quiero abrir un paréntesis para 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 no dejar pasar la línea eh mientras tú estabas detrás de cámara en en Super Canal alguna vez Héctor pensó dijo yo quiero estar delante yo quiero estar delante de las cámaras no yo le tenía un miedo del carajo a salir a salir en cámara yo le tenía un miedo del carajo en serio sí literal viejo literal o sea yo incluso incluso perdón eh tú sabes que cuando uno cumple años siempre le hacen como su algaraviso cosas cuando yo cumplía años en los programas se volvían locos conmigo porque yo siempre fui un muchacho como que tranquilo tú sabes fui un poco movido pero como que era tranquilo eh era obediente te cogían cariño te cogían cierto cariño me hacían mucha laraca y yo cada vez que me daba un camarazo yo no espérate no me gustaba salir en cámara yo le tenía un miedo del carajo a eso pero pero ahora entonces eso me abre otra interrogante como un joven después de tener cierto miedo escérico a las cámaras ahora lo vemos en diferentes medios de comunicación lo que pasa con eso o sea es que eh tú sabes que uno va son etapas la vida tiene etapas sí y hay etapas que uno la va como superando como cuando uno juega Mario Bro bueno superé el mundo 10 voy para el 11 ahora detrás de la princesa y hay etapas en la vida en las cuales uno ya eh alcanza un cierto nivel de madurez y hay cosas que tú la decides y tú dices yo tengo que ponerme para esto entonces para no alargar el cuento el caso fue que salí de Super Canal eh ya yo estaba desempleado empecé a trabajar en una compañía de eventos y demás ahí hice muchísimos eventos importantes eso me abrió mucho más las puertas eh en este medio y luego por mi madurez yo renuncio de la compañía de eventos bien me quedo sin trabajo me recuerdo que yo hasta me fui de la ciudad y todo duré un tiempo fuera de la ciudad regreso porque eh vine a resolver unos papeles de una herencia que íbamos a recibir por parte de mi madre ya mi madre había fallecido y todo y bueno estoy ahí en la junta eh en la junta eh hay una juntica que está justamente al lado de Super Canal para que tú veas la coincidencia de la vida ok ok ahí me encuentro con un pana que se llama Ronny y me dice dime a ver en qué tú estás yo no viejo yo estoy desempleado tengo como dos años que no trabajo y yo estoy quitado de esta manera ¿cómo va a ser? dame tu número que yo te voy a conseguir algo el pana eh nosotros nos vimos en la mañana y recuerdo yo que luego de ahí yo el día entero bueno voy con unos pana eh al villar que estaba al lado de Utesa no sé si tú llegaste ahí sí sí no llegué ahí pero sé cuál yo hasta dejé la universidad eh y como a las 7 de la noche me llamo me dice viejo hay unas vacaciones para cubrir tú puedes digo yo claro yo estoy sin trabajo yo me iba mañana para San Francisco pero yo no voy a ir vamos allá yo me voy a quedar bueno ahí empecé a tantear empecé a cubrir unas vacaciones eh que es actualmente donde laboro ellos tenían un proyecto en la emisora Sol que era un proyecto de televisión en la emisora y ahí empecé a cubrir las vacaciones bueno me quedé ahí empecé a trabajar y ya llevo casi 9 años trabajando en este proyecto qué bueno y ahí pasé mi proceso también entonces eh ya sé donde empieza el tema de la comunicación para ir al punto sí yo eh tengo una revista digital eh que eso también me ha me ha ayudado muchísimo a conocer personas hacer buenos amigos a viajar juntos y todo lo demás ¿cómo se llama la revista? Eventos RD Eventos RD bueno y tengo ese de noticias que ya es un hijo nuevo sí ese es mi ese es mi último hijo el último hijo que yo tuve Eventos RD vamos a partir de ahí bueno Eventos RD inició en el 2013 eh yo estaba desempleado buscando la forma de por lo menos mantenerme sí dentro de de los medios de comunicación asistir a ruedas de prensa asistir a eventos creé eso con la finalidad de hacer coberturas de eventos bien pero yo no yo no era yo no soy periodista yo soy comunicador soy cineasta pero soy comunicador bueno ahí empecé a seguir una línea de unos cuantos amigos que ya me llevaban la delantera y ahí fui posicionándome posicionándome hasta el día de hoy que por el bien de Dios hay muchos eventos que promocionamos y que cubrimos eh de manera ya que hacemos acuerdos con productores y demás bien eso te acerca a la política bueno es que el tema de la política va después de lo de comunicador ok llego al punto de que como estoy cubriendo tantos eventos eh quiero como darle un plus a la revista porque yo estoy en un círculo donde todos los que estaban a mi alrededor hacíamos lo mismo entonces yo fui el que llegué de último yo tengo que tener un factor diferenciador exacto de los que yo encontré establecido entonces ahí pongo mi primer programa de radio que se llamó eventos en la radio bien era un programa especializado hablar el mundo de los eventos hablábamos de farándula porque entendíamos que era una lanza si una punta para poder enganchar pero eh la temática del programa era hablar de eventos todo lo técnico ya yo tenía conocimiento tenía un equipo de personas que también tenían conocimiento de los eventos y ahí hablábamos de eventos Héctor tú has sido aventajado en este en este medio o te han cerrado puertas muchísimas muchísimas puertas alguna anécdota bueno a mí por ejemplo una vez a mí yo tengo muchas mira a mí por ejemplo una vez me sacaron de una cabina me sacaron de una cabina esto yo lo he dicho en otros proyectos me sacaron de una cabina una persona que dijo que yo no tenía talento y literalmente me sacó de la cabina me sacaron de la cabina del estudio y no me dejaron entrar hay un comunicador que luego luego que pasó eso yo le tiraba mucho por Twitter incluso hubo una persona que me escribió y me dijo pero yo siento que tú te has ido de boca con fulano tú y qué es lo que pasa y esa persona trató de tildarme de envidioso no es envidia lo que pasa es que esa persona se iba a dar un proyecto con un director de cine esa persona tiene un programa de radio incluso es hasta diputado bien y él me cerró él me cerró la puerta después de eso hay muchas cosas que él ha hecho o sea no hemos tenido la oportunidad de verlo personal pero ya como uno tiene cierto nivel de madurez como que yo deje eso así o sea como que no no vale la pena o sea entonces hay muchas cosas de la que él propone o sea no ha propuesto nada pero de la que él hace por lo menos para nuestro municipio que yo digo contra eso está bien porque ya uno tiene que tú sabes hay que dejar cosas atrás exacto y gracias a Dios yo no tengo una buena posición pero las cosas se van logrando el paso exactamente y yo entiendo que van a llegar cosas más interesantes realmente tú crees en el cambio generacional en esto de la comunicación claro que sí totalmente de acuerdo es que óyeme por ejemplo tú no ves que el nombre de comunicación se habla muchísimo del tema de la crisis del merengue el merengue está está ahí o sea el merengue está intacto porque es algo ya que nosotros llevamos nuestro ADN que es parte de nosotros sí o sea llevamos nuestro ADN pero el merengue no está en el gusto popular como el género urbano no porque no creyeron en el cambio de generación entonces eso pasa en la comunicación hay personas y yo te lo digo ya porque tengo tengo unos años largos de experiencia aunque sea joven tengo unos años largos de experiencia y cada año que pasa uno adquiere más conocimiento claro que sí hay personas o sea que son figuras de la televisión que ahora mismo no es no es tan como se venden entonces eso pasa porque o sea yo te digo no quizá no te lo digo a nivel económico sino a nivel de posicionamiento de medios sí entonces eso pasa porque no creyeron en el relevo de la comunicación todo el que está en un proyecto date cuenta que ahora mismo los jóvenes que están en un proyecto de televisión o de radio convencional están porque primero fueron influencers en las redes realmente y si no todos la gran mayoría de los jóvenes que están en la comunicación y que son figuras se hicieron figuras primero en las redes sociales 100% de acuerdo contigo entonces eso es una cultura del dominicano en la política pasa eso en el mismo deporte hay personas en el deporte que agotaron su tiempo y por eso a veces se van hasta con números que tú nunca pensaste contra esta estrella el deporte yo pensaba que se iba a retirar con un número bien pero el ser humano prácticamente no cree en eso del relevo y en el cambio mira precisamente eso que tú hablabas estos yo siempre he tenido como una especie de inquietud por ejemplo algunos programas se mofaban aquí en la República Dominicana de decir que ellos habrían como una especie como de concursos para donde se reunían muchos jóvenes a emanar diferentes tipos de talento para dentro de todo ese gran esplendor de juventud sacar un ganador u ganadora entonces eso yo lo veía como algo extraño realmente porque ok donde tú juntas tanta juventud con tanto talento para tú solamente sacar uno y darle una oportunidad bueno por una parte tú dirías está bien pero por la otra parte yo veía mal por ejemplo de quienes quienes eran los jurados que participaban en esos concursos lo primero que era que los jurados no era que eran profesionales en las diferentes áreas que se llevaban que se llevaban a cabo en esos concursos sino que eran personas muchas veces que no tuvieron que pasar por ninguno de esos tipos de concursos como esos para estar en los lugares de estar no sé si me doy a entender eran personas que para estar donde están el tema el tema de los concursos es bueno porque tú a veces te da a conocer hay cosas que tú haces bien y te llaman para proyectos y demás pero si tú te das cuenta de los miles y miles de concursos que aquí se han hecho en República Dominicana se sacan a veces uno o dos o sea no se le da oportunidad a esa gran estructura de personas que muchas veces viajan de comunidades lejanas de aquí del Distrito Nacional a concursar realmente a que a que a que se le dé una oportunidad yo creo mejor en las en las oportunidades que uno dice bueno José Ibi tiene un talento nosotros podemos pulirlo pero en nuestro país lamentablemente eso es muy difícil eso es muy difícil muy difícil eso pasa por ejemplo aquí se habla mucho de los jóvenes y se le echa mucho la culpa no que los jóvenes no quieren trabajar no hay oportunidad es que cuando tú estudias por ejemplo ingeniería en sistema pero tú te especializas en un en una rama de la ingeniería en sistema muchas veces tú vas a una empresa a buscar trabajo y ellos quieren que tú se especialites en todo realmente tú entiendes entonces pero eso lo hacen para reducir espacios laborales y que tú hagas el trabajo de cuatro de cuatro o cinco personas eso sí es verdad entonces con el sueldo de uno sí yo creo que eso eso es parte de la cultura del dominicano o sea hay muchas cosas que desde el estado no se regulan y esto es a lo que acoge el bongo con eso jajaja cambiando un poquito de tema Héctor aún nosotros nosotros los jóvenes podemos confiar en la política sí yo creo que sí tú crees que sí sí a ver tu opinión a ver tu opinión porque creer en la política en la política o sea yo creo que ahí tú entras un poquito en confusión sí en la política se puede creer bueno es cierto lo que hay que creer en políticos realmente debí de formular mi pregunta porque política es una ciencia muy hermosa hermosísima sí y que ayuda a desarrollar muchísimas cosas sí es cierto lo que hay es que creer confiar en políticos que realmente tengan propuestas aún tenemos aún tenemos claro hay muchas personas que trabajan y que tienen propuestas es que es nuestra cultura sí o sea no puede ser en la cultura del dominicano decimos político es igual a ladrón y delincuente lo metemos a todos en las macaradas y para el tema eleccionario político nosotros lo vemos como 500 mil pesos sí como 500 mil pesos entonces ahí es que está el problema hay un problema grande no puede ser que el diputado más votado de Santiago esté preso en Estados Unidos por un tema de narcotráfico difícil entonces si él fue el más votado de Santiago qué factor o sea qué denominador hubo ahí en común para que la gran mayoría de votantes de la 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 votaran por él o sea la mayoría porque él fue el más votado ¿cuál es el factor? dinero entonces ahí ahí es que está el problema por ejemplo la la gente ataca mucho a los políticos el ciudadano común ataca mucho a los políticos pero yo entiendo que el comportamiento debe empezar desde uno sí claro eso sí ahí sí estoy full de por ejemplo hay personas que atacan a los políticos pero cruzan un semáforo rojo hay motociclistas que atacan a los políticos pero se suben por la acera hay personas que atacan a los políticos pero no no le gusta utilizar el cinturón de seguridad yo te entiendo lo que pasa es que nuestra cultura como que ataca desde su posición desde el punto de vista lo que pasa es que la política o sea todo lo que huele a política es lo que engloba todo sí al final por ejemplo si tú eres un emprendedor o tiene un proyecto lo que sea al final tú caes donde un político realmente porque por ejemplo los empresarios muchas veces se ven en situaciones vamos a poner el ejemplo de las exoneraciones o de los subsidios que se dan aquí de combustible a ti no te dan un subsidio como un ciudadano común tú tienes que ser un súper empresario que aporte muchísimo al país para que puedan decir bueno déjame yo dar un subsidio a José Ibi porque él aporta 10.000 empleos en definición una persona que no lo necesita no puede ser que en un momento determinado el empresario lo necesite con esto no estoy defendiendo al empresario tú crees claro es que aquel empresario por ejemplo vamos a poner ejemplos que el señor Pepín Gorripio diga yo voy a cerrar todas mis empresas con esto yo no estoy justificando de que a él se le debe dar un subsidio pero puede ser que él pueda hacer negocio con el estado yo tengo 500.000 empleados en todas mis empresas si yo cierro todas mis empresas automáticamente el estado como estado no está preparado para recibir no claro toda esa cantidad de personas que van a salir de sus empresas va a haber un desempleo va a haber un nivel de desempleo grandísimo si por el tema que aún aún siendo 100% cierto eso que tú dices aún así estamos hablando de que un subsidio para una persona como Pepín Gorripio ya que pusiste el ejemplo no lo necesita no pero depende que nosotros bueno yo por lo menos por lo menos yo no lo sé bueno es cierto voy a tomar la línea buena es que yo no es que por ejemplo hay empresarios con esto vuelvo y repito no estoy justificando los empresarios porque hay muchas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo con el empresariado pero hay empresarios que en un momento determinado pueden hacer un mal negocio y eso puede poner en juego su empresa o si tienen más de una empresa una empresa ahí estamos de acuerdo entonces hay cosas como que son manejables con lo que yo no estoy de acuerdo es que haya subsidio del combustible y eso se utilice para mafiarlo tú me lo suicides y yo lo venda yo no estoy de acuerdo con eso ahora si es un empresario que aporta a la sociedad con empleos que paga sus impuestos y demás el estado por lo menos debe de garantizarle ciertos beneficios sobre todo lo penúltimo que dijiste pagan sus impuestos que hay muchos que no bueno tú eso yo no lo sé eso es un trabajo que le toca a la DGI verdad que sí la DGI que se ponga la fila que es muy bien que cobra la DGI Héctor mira habemos muchos jóvenes que quizás queremos hacer las cosas buenas a veces pero no sabemos cómo no sabemos porque nuestra posición a veces no nos lo permite ahora bien como un joven puede acercarse a la política para tratar de hacer las cosas correctas por ejemplo hay muchos jóvenes que dicen bueno yo quiero como formar parte de algún club quiero como formar ahora mismo ahora mismo y va a sonar cruel lo que yo iba a decir ahora mismo eso es lo más fácil del mundo porque es que todos los partidos políticos todos en excepción se están están afianzando sus bases de estructuras en la juventud ¿por qué? porque la juventud en el 2020 jugó un papel fundamental realmente para el cambio que nosotros estamos viviendo ahora fundamental como tú lo quieras poner la juventud jugó un papel sumamente fundamental yo en ese momento veía mucha gente no se metieron con la generación que decían que nada más estaba en Juca y Denbow y que sí o qué o sea jóvenes que quizás sí están en Juca y en Teteo esos jóvenes se empoderaron fueron a la plaza de la bandera y le hicieron saber a quienes gobernaban que nosotros estábamos cansados del sistema del estado ¿tú crees que ha cambiado esto? de la plaza de la bandera para acá ¿ha cambiado? hay cambios reales ¿tú crees que no se escucharon? hay cambios reales hay cosas que hay que mejorar porque nosotros no podemos pretender que en dos años nosotros vamos a construir un país como si fuera Alicia el país de la maravilla ¿tú entiendes? todo es cuestión de tiempo hay cosas que se están haciendo mal que se pueden corregir porque todo va sobre la marcha lo que si yo entiendo es que a la juventud se debe dejar de utilizar menos y aprovechar más realmente porque para una cosa somos buenos y para otra cosa no somos buenos para nosotros hacer lucha para salir a causas sociales pero a la hora de tomar las decisiones no están dejando afuera o de tomarnos en cuenta para muchas cosas no hay cosas que se están tomando en cuenta pero lo que te digo a la hora de tomar las decisiones la juventud la están dejando afuera y no debe de ser así aquí hay muchos jóvenes con propuestas es más yo les recomiendo el joven que tenga propuestas reales debe de participar en política porque los cambios se hacen a través de la política aquí por ejemplo los peloteros y los empresarios que son los que más manejan dinero y los otros empresarios de los cuales no queremos hablar sí hacen aportes a la sociedad pero es que yo no quiero que tú me traigas el pescado a la mesa pescado yo quiero que tú me enseñes realmente para yo o sea cuando yo tenga la necesidad de pescar yo coge mi vara voy al río la lanzo y peco mi pescado en la política también está el cambio generacional ahora ellos están apoyando hay una presión hay una presión con eso ahora mismo o sea ahora mismo perdón hay más oportunidad en la política para los jóvenes los jóvenes los que tenemos que empoderarnos lleva buenas propuestas a la política para que entonces no puedan dar chance porque es que la juventud pasada lo que hacía era que se enganchaba y yo lo que ando atrás de un empleo sí ¿te entiendes? ahora lo que hay que ir con propuestas no mire esta es la propuesta que yo tengo no pero como es que yo no ando atrás de empleo yo quiero que mi propuesta esta propuesta que yo traje la implementemos tú me quieres ayudar vamos a implementarla vamos a hacerla ¿Santo Domingo Oeste? yo nací y crecí en Santo Domingo Oeste en Santo Domingo Oeste y vivo en Santo Domingo Oeste por eso te preocupa y nadie me va a hacer mudarme en Santo Domingo Oeste por eso te preocupa tanto sí y alzas tu voz siempre por Santo Domingo Oeste muchísimo me preocupa lo que está pasando en Santo Domingo Oeste es muy lamentable yo pensé que con estas nuevas autoridades que hay que reconocer que el alcalde que está actualmente llevaba una lucha constante no tanto no no ni siquiera por Santo Domingo Oeste sino luchas sociales que se que se hacían a nivel nacional el señor se encadenaba hacía huelga de hambre y demás y el municipio le dio un voto de confianza creyendo que él como gerente del municipio en otro municipio iba a ser si se pudiese decir la primera ciudad de Santo Domingo sin sin quitarle méritos al distrito pensábamos que después del distrito nosotros íbamos a ser la primera ciudad que iba a ser realmente una ciudad limpia como dice su slogan una ciudad justa y creativa o sea que íbamos a tener ya avances significativos nuestra ciudad de Santo Domingo Oeste crece todos los días tú crees que y el mayor temor que yo tengo ¿sabes cuál es? que nuestra ciudad está creciendo sin una planificación ¿tú crees que hay que darle más tiempo? que es falta de tiempo porque en estos dos años no le ha dado el tiempo pero tú tú que vives en Santo Domingo Oeste tú sabes ¿tú crees que le podemos más tiempo? si por mi fuera ¿tú crees que le podemos dar más tiempo? si por mi fuera que agote su proceso claro yo soy él yo soy él y esto también va a sonar cruel yo soy él y no inscribo una candidatura más ni siquiera una junta de vecinos no pero no me sorprendería tampoco que vuelva a ganar es que bueno hay que ver los escenarios en Santo Domingo Oeste ahora mismo no se sabe lo que va a pasar en el 24 por eso te digo porque van a haber muchos actores pero no es solamente el alcalde porque allá nosotros tenemos más autoridades yo te podría decir los regidores ¿cuáles son las propuestas de los regidores actuales? buena pregunta no hay propuestas se hizo una lucha yo fui uno de los que más luché de los que más se me hubo por el tema de que no se construyera un vertedero en los humedales de los Amos había regidores que estaban de acuerdo con que se construyera claro que sí ¿tú sabes cuántas familias se benefician de nuestro municipio de las aguas de los humedales de los Amos? mira yo de esa confluencia que hay yo dediqué en otra plataforma un programa completo y llevé a una persona capacitada para que hable específicamente de ese tema como un modo de enfrentar también desde mi posición de enfrentar eso que se quería hacer en Santo Domingo Oeste con el tema del vertedero y gracias a Dios ¿verdad? que como que ellos le han dado para atrás a eso si no eso fue porque realmente o sea hay una serie de cosas que realmente en nuestro municipio lo que necesita es una gente más sincera que sea más o sea yo no digo no digo que el alcalde no lo es porque nosotros hablamos solamente del alcalde y quizás de una manera injusta porque también hay autoridades en Santo Domingo Oeste que ganaron y ni siquiera viven en Santo Domingo Oeste si tienes razón mira Héctor te voy a hacer esta pregunta y esta pregunta va a ser una pregunta para yo registrarla para la historia estamos en 2022 te ves como representante de Santo Domingo Oeste te ves aspirando te ves formando te ves siendo parte de un cargo político representando tu municipio yo y te voy a responder de la manera más sincera posible tú sabes que yo tengo un proyecto que se llama Necesidad Santo Domingo Oeste yo no ni siquiera en mi circuncrición yo he hecho un solo capítulo en mi circuncrición donde yo crecí donde yo me desarrollé y en la que sigo viviendo inclusive y hay personas que me ven por ejemplo tú eres una de esas personas que me ha dicho a mí es que yo te veo ocupando un cargo dentro del gobierno en lo local de Santo Domingo Oeste pero para eso siendo sincero y honesto para eso hay que hacer una serie de trabajos que yo quizá ahora mismo no cuente con el tiempo pero pudiese ser que sí o sea tú no lo descartas yo no lo descarto pudiese ser que sí o sea pudiese ser que mi voz llegue hasta la sala capitular o quizás hasta el congreso nadie sabe tú entiendes pero hay que hacer un trabajo y el primer trabajo que yo quiero hacer es que las autoridades de Santo Domingo Oeste resuelvan los problemas que tiene Santo Domingo Oeste el tema de la basura se habló muchísimo de los camiones se compraron los camiones y el tema de la basura persiste en Santo Domingo Oeste claro que sí sigue siendo un tema central de Santo Domingo Oeste hablábamos hace un rato del tema de que por ejemplo el asfalto de muchos vanos no ha llegado y todo eso ah tú sabes qué es lo que dicen las autoridades eso es competencia del Ministerio de Obras Públicas porque usted es el gobierno de nuestro municipio sí claro usted que tiene que gestionar eso el tema del tránsito por ejemplo eso es otro saliéndonos saliéndonos del tema de la basura porque la gente ya no sabe qué es lo que pasa con la basura sí full de Dios el tema del tránsito o sea debe de haber una readecuación de todas las rutas que convergen en Santo Domingo Oeste que en su gran mayoría entran al Distrito Nacional debe de haber una reestructuración de eso ¿quién lo va a hacer eso? los sindicalistas eso tiene que ser directamente de la alcaldía tú sabes que la alcaldía de nosotros no tiene una dirección de tránsito no hay un director que tenga una propuesta para el reordenamiento del tránsito en Santo Domingo Oeste pero no te vaya más lejos el desorden que hay en el tránsito la alcaldía lo tiene en sus narices frente a la alcaldía hay un desorden con el tránsito para que tú veas cosas sencillas que mucha gente se acostumbró a vivir en el desorden que no puede decir que no lo está viendo hermano que no lo ve que está ahí en la misma zona de la alcaldía está ahí mismo en su cera 60 guaguitas alimentadoras del metro en su cera ahí está 60 guaguitas alimentadoras del metro no es que no le permitan estar ahí pero estén ahí de manera organizada en la otra vía que está frente a la alcaldía los guagüeros se paran así uno del lado del otro a esperar pasajeros que los pasajeros salgan del metro el semáforo cambia 4 y 5 veces y tú tienes que esperar que a un guagüero a un chofer de guagua voladora le dé la gana de por lo menos orillarse para tú poder pasar entonces hacen un tapón ahí que es terrible entonces esas cosas por ejemplo yo veo que están recuperando mucho espacio público que eso yo lo aplaudo si claro eso yo lo aplaudo porque hay que recuperar los espacios públicos pero en la zona donde están los vertederos por ejemplo en mi vivienda un vertedero en un área verde ah no que son culpa de los ciudadanos pero ustedes no recogen la basura y ese espacio público recupérenlo o sea hay que ser responsable muchas veces para uno involucrarse en el tema social porque la gente lo primero que ve la gente es que la gente dice ah no porque este es lo que está haciendo eso es porque quiere apirar yo no vivo de la política yo no vivo de la política ¿estos entiendes? a mí me da lo mismo ser o no ser o sea ellos no se dan cuenta que tú quizás lo estás haciendo porque te duele tu municipio porque naciste creciste allá y que todavía vivo ahí hermano la autopista de San Isidro está creciendo de manera desproporcional no hay un plan urbanístico que te diga mira esto es lo que va aquí no simplemente muchas constructoras que eso tampoco lo veo mal porque esa zona ahí debía de desarrollarse hace mucho tiempo y qué bueno que ahora está pasando pero no hay un plan de ordenamiento de esa zona ahí mira Héctor yo creo que esto tiene muchísimas cosas interesantes que contar tú sabes que el tiempo en estos medios son súper cortos de verdad que sí si me brindas la oportunidad otro día hay muchas cosas que nosotros podemos hablar te invitamos para que podamos tocar temas puntuales yo y lo último que voy a decir a mi generación mi generación lo que tenemos menos de 30 nosotros debemos de hacer un compromiso por lo menos los jóvenes que vivimos en Santo Domingo un compromiso con el municipio porque es que nosotros nada más nos quejamos por las redes sociales y vamos a los a los periódicos digitales a comentar sí no sirve pero entonces no estamos haciendo nada nosotros no estamos participando lamentablemente no estamos participando tú sabes que la juventud representa casi el 60% claro que sí de los votantes yo estoy hablando que son casi 7 millones de jóvenes en el 24 los políticos van detrás de nosotros entonces no es que eso empezó ya ya lo está yo te estoy hablando la plaza de la bandera marcó un antes y un después con la juventud quienes iniciaron eso de la plaza de la bandera fueron unos jóvenes que la gente criticaba no están nombrados en el estado pero ellos son ciudadanos dominicanos y tienen y se lo merecen tienen el derecho de trabajar en el estado y si están preparados quizás yo te voy a poner un ejemplo quizás hubieron personas de esas que estuvieron en la plaza de la bandera que lo llamaron y le dijeron a mí no me interesa participar del estado porque no todo el que estuvo ahí estuvo para yo fui para un beneficio particular y fui partícipe y estuve y aporté varias cosas ahí que quizás son cosas insignificantes pero estuve ahí en esa lucha yo fui una vez y yo no soy parte yo no soy parte del estado y por el momento no me interesa quizás depende como vayan las cosas quizás el año que viene quizás en el mismo 24 yo me decida y pueda ir por un cargo electivo y si no pasa también yo voy a seguir trabajando por Santo Domingo Oeste y ojalá que pase esto de verdad ojalá que pase y ojalá que podamos tener en Santo Domingo Oeste como soy de allá jóvenes realmente que nos representen jóvenes como tú que tengan cierta capacidad de ciertas características que tengan el conocimiento sobre todo y de que si un día se deciden pues saben a lo que van lo primero que conoces es la historia y ojalá el día que te toque trates de no repetirla claro y así va a ser y de eso se trata yo tengo propuestas propuestas para yo le he hecho propuestas a la alcaldía para que la suman pero de eso vamos a hablar en otro programa tenlas por ahí y prepárate que vamos a hablar en otro programa de eso Héctor muchísimas gracias de verdad que tú hayas dicho sí a esta invitación no tengo como pagarte no siempre que tú me necesites yo voy a ataque gracias gracias Héctor de verdad puedes dar tus redes sociales para que las personas te sigan bueno mis redes sociales son arrobas Héctor C.Méndez así mismo como suena Héctor C.Méndez ahí ustedes me siguen en Instagram Facebook y Twitter yo estoy ahí a su orden perfecto Héctor muchísimas gracias muchísimas gracias también a ustedes que están de aquel lado de su pantalla gracias de verdad por haber llegado hasta la parte final de este programa si no te has suscrito a este canal te recomiendo que lo hagas ahí pincha verdad y activa la campana de notificaciones para que todo nuestro contenido te esté llegando muchísimas gracias por estar ahí José I.B. Beltré estuvo con ustedes esto fue Cosas en Audio creo que pero bueno si no es es como pero si no es la campana que lo hagas ahí es que espero que